Eh, eso es gracias al pueblo de Boca, ¿no? Y bueno, ¿qué le va a hacer? Esto extrañaba, ¿no? Esto es lo que te extrañaba. ¿Qué le prometemos a la 12? ¿Muevos, señores? Ah, porque tenemos... Hacer todo lo posible para que Boca vuelva a ganar campeonato, ¿no? Hay que volver a Japón, Carlitos. Y ese es el sueño de todo, así que... Vamos a hacer todo lo posible para... Para que... para que volvamos. Hay que volver a ganar a River, Carlitos. Siempre le ganamos, no hay que... ¿Va a ver otro baile más? ¿De gallinita? Si la gente me perdona que me echen, yo lo hago. Está perdonado. El hecha de Boca, por supuesto, te esperaba. Pero quizás no se imaginaba que iba a ser en este momento. Que llegues con tanta vigencia, que vuelvas acá, aquí, a Boca, a jugar, después de que te habéis dado la final con la Champions. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué volviste a Boca ahora? Por esto, esto es Boca. Que significa que nadie va a entender esto. Que seguramente lo va a hacer. No.